Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir hoy con el... vamos a hacer un vídeo dedicado al 2x2. ¿Veis que tenemos dos cubos 2x2? Vale, vamos a hacer un jueguito para el 2x2. Si tenéis en vuestra casa dos cubos 2x2, pues vale, y también lo puedes hacer con el 3x3. Ya haremos alguna cosa del 3x3. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es... rompemos uno de los dos cubos, este por ejemplo, el tenemos ya súper roto. Está ya súper roto y lo ponemos aquí, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es un clon. Vamos a clonar este cubo aquí. O sea, vamos a hacer el mismo cubo que es una manera de resolución del cubo, pero en el que no tenemos los colores todos colocaditos, sino que tenemos que clonar este cubo, ¿no? Bueno, vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo por el método principiante. Quizá el método más sencillo para clonar el cubo, porque como no hay figuritas, como en Ortega, ni hay... ni como en Fridy, las figuritas y tal, de figuritas de colores, como aquí no hay colores, pues esas herramientas son un poco más difíciles de ver, aunque se ven, y se puede hacer y lo haremos. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer de la manera más sencilla, que es con el método principiante. Pues ahora, vamos a empezar. Vamos a poner este cubo aquí como de copia, ¿no? De referencia, y vamos a trabajar con este cubo. Vamos a hacer este cubo que sea exactamente igual que este. Buscamos la primera pieza, la azul-naranja-amarilla, ¿no? La primera esquina. Vamos a buscarla, y ya está aquí puesta. Es esta. ¿Veis? Azul-Naranja-Amarilla. Ya tenemos la primera. Vamos a hacer la segunda, que es una amarilla-verde-Naranja, ¿no? Amarilla-verde-Naranja, que está aquí. Amarilla-verde-Naranja. Ya han puesto dos. Vamos a girar los dos cubos, 90 grados, y tenemos estas dos puestas, estas dos puestas. Vamos a poner esta. ¿Qué pieza es esta? La roja-amarilla, ¿no? Roja-amarilla-azul. ¿Vale? Pues roja-amarilla-azul, esta... No, esa no es. Sí, es esta, es esta. Roja-amarilla-azul, pero vamos a ponerla. Perdón. Ahora. Ahora sí. Roja-amarilla-azul, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos estas tres, ¿no? Esta es nuestra cara blanca. Vamos a hacer esta esquina que nos falta, que es la azul-blanca-roja. Azul-blanca-roja. Vale, pues la vamos a poner... Bueno, colocar las esquinas, tampoco lo explico, pero bueno, supongo que lo sabéis hacer, y si no, pues es practicar, nada de eso. Una cosilla, si tenéis alguna duda del método principiante, pues os dejo en la descripción, como siempre, los links para ver las tutoriales del principiante, del avanzado de reducido, del Ortega, etc., ¿no? Y ahí los podéis ver. Porque en este vídeo vamos a hacer un poco la aclaración, no vamos a entrar mucho en el detalle del método principiante, aunque lo explicaremos, claro que sí, como según vaya saliendo, pero bueno, si queréis más en profundidad el método en sí y con un cubo normal, con los colores bien puestos, pues ahí tenéis los tutoriales, ¿no? Si tenéis alguna duda. Bueno, entonces, hemos puesto la cara blanca, ¿no? Ya entera. ¿Veis? Esta es nuestra cara blanca. Pues nada, vamos a dar la vuelta al cubo. Uno, dos, uno, dos. Lo hacemos así para que... para que... tener la misma situación en los dos cubos, ¿no? Esta es nuestra cara amarilla, nuestra cara amarilla. Pues... Sabéis que en el método principiante lo que hay que hacer es ahora tener una pieza bien en su sitio y tres que no están en su sitio, aunque estén desorientados. Eso no importa, no importa la orientación. Solamente importa la colocación. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué siguiente tenemos. Naranja, blanca, azul. Mal. Esta primera está mal, ¿veis? Porque estos colores no cuadran. Estos colores no cuadran. Aquí es una blanca, se puede ver. Aquí es una azul. Esta no cuadra, ¿no? Siguiente color. Verde, rojo, blanco. Pues tampoco cuadra, ¿no? El segundo, tampoco cuadra. Vamos a ver los de arriba. Esta. Verde, roja, blanca. Pues tampoco cuadra. Y esta última, roja, amarilla, verde. Sí que cuadra. Luego tenemos esta bien puesta. Bien. Si os parece bien, vamos a poner esta esquina que está bien puesta en nuestra esquina derecha. Las dos, ¿veis? Para tener la misma situación. Bien. Tenemos la selección ideal, que es una bien y tres mal. Pero podríamos tener la situación de dos bien y dos mal. Si tuviéramos la situación de dos bien y dos mal, aplicamos los algoritmos del método principiante para hacerlo. Bueno, como el vídeo es cortito, yo creo que lo podemos hacer, ¿no? He forzado la situación de dos bien y dos mal. Fijaros. Esta está bien. Roja, amarilla, verde. Está bien colocada. Esta está mal. Y esta está bien. ¿Veis? Roja, verde, blanca. Roja, verde, blanca. Luego tenemos la selección peor. La de dos bien y dos mal. Bueno, pues aplicamos el algoritmo, que sabéis que lo aplicamos en esta posición, con una de las dos bien, de las que están bien aquí, y aplicamos el algoritmo. Muy bien. Ahora, ¿qué situación tenemos? Tenemos la situación de dos bien, que son estas dos. Dos bien. Fijaros, naranja, azul, blanca es esta. ¿Veis? Tenemos la misma. Estas dos piezas están bien colocadas. Y estas dos están mal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues un simple giro. Un simple giro. Y una de estas, y una de estas, estará bien colocada. Vamos a ver. Que ahora ya, al hacer un simple giro, ya tenemos la situación de una bien y tres mal. Fijaros, naranja, verde, naranja, verde, blanca, esta está bien. ¿Vale? Esta está bien. Y las otras dos están mal. Vamos a colocar la que está bien en esta esquina. ¿Vale? Vale, ya tenemos la situación. Y ahora vamos a ver qué algoritmo nos interesa. Si nos interesa que las piezas vayan así, porque ya tenemos una bien y tres mal. Ahora vamos a permutar las otras tres. ¿Qué algoritmo nos interesa? Este o este. Pues lo vemos. Fijaros. La roja, verde, blanca, si aplicamos el algoritmo en ese sentido, iría acá, pero es que la roja, verde, blanca va aquí, luego mal. Luego nos interesa este algoritmo. La constante aquí, la constante aquí, la que está bien aquí, y que vayan en ese sentido. ¿Vale? Este es el que nos interesa. ¿Vale? Vamos a aplicar entonces el algoritmo para que, para que vayan, para aplicarlo, ¿no? Para que permuten en ese sentido. Bien. Ahora, si todo está bien, todas las piezas tienen que estar en su sitio. Vamos a comprobar. La naranja, verde, blanca está en su sitio. La amarilla, verde, roja en su sitio. La naranja, blanca, azul. Naranja, blanca, azul. En su sitio. ¿Lo veis? Y la última, la roja, blanca, verde, pues en su sitio. ¿Veis? Ya tenemos, tenemos todas en su sitio. Vamos a colocar el cubo bien. Los dos coordinados, ¿lo veis? Podemos coordinar. Están bien así. Vamos coordinándolos. ¿Qué nos quedaría orientarlo? Como el método principiante, abajo, izquierda, arriba, derecha. Pues bien, volvemos a hacerlo. Vamos a elegir. Estaba viendo, tenemos una orientada. Esta está bien orientada, ¿la veis? Es la única que tenemos bien orientada porque las otras tres están todas mal. Luego tenemos que orientar estas tres. Bien. Pues para no liarnos, vamos a empezar por aquí. Y vamos a orientar esta primera, ¿vale? Abajo, izquierda, arriba, derecha. Que recuerda que son ciclos de dos. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Primer ciclo. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Bien, ahora, tranquilamente, vemos cómo está la situación. Naranja, blanca, azul. Esta ya está bien orientada. Vale. Vamos a orientar la siguiente. Lo de abajo está todo roto. Lo de abajo está todo más que roto. O sea, eso no lo podemos tomar de referencia para nada. Vamos a girar el cubo para hacer esta de aquí. Esta de aquí, recuerdo, que es esta. Luego esta tiene que ser verde. Abajo, izquierda. Arriba, derecha. Abajo, izquierda. Arriba, derecha. Ciclos de dos. Ya se ha puesto. Bien. Nos queda... La siguiente, a ver, la siguiente, ¿cómo sería? Giramos. Giramos este cubo también. Y esta está bien puesta. Esta es la que estaba bien, ¿vale? Vamos a girar. Ojo, que yo este cubo elegiré por arriba. Porque con el método principal tenemos que trabajar en esta columna. Pero este cubo, lógicamente, le tengo que girar entero. Porque este es nuestro modelo. Este no lo podemos romper. No sé si me estoy explicando. Nos queda nada más que esta. Vamos a poner la verde. Abajo, izquierda. Arriba, derecha. Abajo, izquierda. Arriba, derecha. El cubo... En la esquina ya se ha puesto bien. Tenemos nuestra cara amarilla perfectamente hecha. Fijaros. Y lo de abajo, pues también tiene que estar bien. Vamos a coordinar. Vamos a coordinar. Fijaros que aquí tenemos una blanca amarilla y abajo hay una amarilla roja. Vamos a buscar la correspondiente. Que es esta. Vamos a comprobar que los dos cubos están clonados. Verde, verde, naranja, naranja. Eso está bien. Blanca, amarilla, amarilla, roja. Blanca, amarilla, amarilla, roja. Podemos girar así. Podemos girar así. Y podemos ir viendo. Aquí tenemos la otra. Roja, azul. Blanca, blanca. Azul, rojo, amarillo, naranja. Blanco, verde, verde, naranja. Si damos la vuelta al cubo... Podemos que lo de arriba está bien. Tenemos los dos cubos perfectamente clonados. Pues eso es la clonación. Hemos clonado dos cubos. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Los agonimos los que tenéis en pantalla. Los links de los cubos principiantes... Si tenéis alguno, los podéis ver ahí. Y bueno, os animo a que lo hagáis. Está bien, ¿eh? Está bien. Con nada así, cubos desechos y rotos. Venga, hasta luego. Un saludo.